En la efeméride del 18 de junio, pero del año de 1892, nació Ángel María Garibay Quintana en Toluca, Estado de México. Falleció el 19 de octubre de 1967 en la Ciudad de México a los 75 años de edad. Sacerdote católico, filólogo e historiador mexicano. Se distinguió especialmente por sus trabajos relativos a las culturas prehispánicas. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú.